Hay un rayo de esperanza en la sonrisa de los niños. Por ellos, debemos dar nuestro mayor esfuerzo demostrándoles nuestro amor por medio de nuestras acciones. El HiperSoli es un concepto ganador en sí mismo. Es un evento en donde Walmart ofrece toda su plataforma y solidaridad. Una organización voluntaria ofrece todo su talento para poder llevarle estos víveres a la familia. Esta es una de las canastas típicas con la cual nos acercamos. Yo lo he hecho esto muchas veces. Me acerco a los clientes y de una manera muy cortés, de una manera muy respetuosa, nosotros solicitamos permiso para plantearles una idea. Cómprame una libra de azúcar, compre una libra de frijoles y no me dé el dinero a mí, sino que délo en caja porque usted lo está comprando en la tienda y la tienda nos está dando uno igual el siguiente mes. Gracias a Solidaridad y Walmart que han venido a dar alimentos, ayudas y hoy los vamos a disfrutar. Para nosotros los asociados de Walmart es de mucho orgullo poder participar en estas actividades donde podemos apoyar a la comunidad. Gracias a Walmart que ellos los ayudan para dar los alimentos, ellos los comparten con nosotros. Es un enorme privilegio trabajar en esta noble causa. Me siento muy feliz de poder ayudar a otros. ¿Cuánto vale la salud de un niño? ¿Qué valor tienen sus risas? Su alegría. Todos los tesoros del mundo son poco junto a la sonrisa de los pequeños. Eso motiva a los asociados de Walmart de Honduras y debe motivar a los asociados de Walmart de todas las regiones en las que opera. ¡Gracias Walmart!